Hola, estamos en el campo 1, en las faldas del Monte Araraz, de 5.165 metros, más o menos nos han dicho. Ahora mismo estamos a 3.300 metros, hay más expediciones. Desde aquí quería mandar un saludo enorme a la Tierruca, a la Tierruca, a mi tierra, Cantabria. Bueno, dar las gracias a todos los patrocinadores, Cantabria Infinita, Camino Levaniego, Axon Consulting, BATCO, Universidad Europea del Atlántico, Restra Media, Ayuntamiento de Suancés, Ayuntamiento de Camargo con la Jueva del Pendo, Picos Trekking Company que tenemos ahí, que nuestro compañero está Guillermo, está Alberto, está el doctor Juan Pablo, detrás de la cámara está Toño Ojugas. Un saludo para toda la gente, para todos los cántaros, mi familia, amigos, y un saludo muy grande para Cantabria Directa. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina